¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Nosotros tampoco. Derecho Humano Número 1 Todos hemos nacido libres e iguales. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jóvenesporlosderechoshumanos.org Jorge Eduardo de León Duque Procurador de los Derechos Humanos ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos? Traducido por Marie Arias ¡ はい!